Hola, soy Ariana y el día de hoy vamos a hablar sobre Harry Potter and the Cursed Child. A ver, hay muchas cosas a decir sobre este libro, muchísimas, muchísimas. Primero que todo, soy muy emocionada por leerlo, porque no es mi infancia, tengo que admitirlo, empecé a leer los libros después de la tercera película, o sea, la cuarta película fue la primera película que vi después de leer el libro. Entonces, no fue mi infancia, pero de hecho me marcaba un montón, como que fueron con las primeras, premieres que fui junto con Twilight, entonces fue lo que me inició bastante en la lectura. Y cuando salió este libro, dije, tengo que leerlo, como ya saben, es una obra de teatro creada por J.K. Rowling, la misma autor de los libros, más dos autores más, que uno es productor de obras, no sé si musicales, pero obras de teatro y el otro es escritor de obras de teatro. Entonces, estas tres personas se juntaron e hicieron este pequeño libro. La obra de teatro básicamente se separa en cuatro actos, lo cual es bastante. Quiero empezar haciendo que este libro me gustó, más tuve bastantes cosas que no me gustaron. Le puse un 4 de 5 de 5 en Goodreads, y les explico por qué. No voy a dar ahorita ningún tipo de spoiler, así que no se preocupen. Bueno, ya saben que esta historia básicamente cuenta la historia de Albus, que es el hijo de Harry Potter, es el segundo hijo, y este chico lo denominan como Cursed Child porque no se siente cómodo, es como que vive bajo la sombra de su padre, que es Harry Potter, el súper hiper mago, ¿no es cierto? Entonces, él se siente bastante oprimido por el nombre de su papá. Entonces, cuenta la historia de este chico. Cuenta su historia en Hogwarts, y en casa, y sus aventuras, y qué sé yo. Y básicamente, es muy diferente a los libros de Harry Potter anteriores. Uno, bueno, porque es una obra de teatro, y dos, porque todo este libro, o sea, pasan muchísimas cosas, pasan muchos años. En cambio, en los libros de Harry Potter es un año por libro. En este caso, creo que en los primeros 15 minutos ya pasas por tres años en Hogwarts. Entonces, tiene otra velocidad, lo cual es bastante útil a la hora de hacer una obra de teatro. Entonces, todo eso me pareció súper bien. Ahora, ¿por qué le puse cuatro y no cinco? La historia sí me gustó, pero pienso que fue un poco repetitiva. No voy a decir por qué, porque no quiero espelearlos. Fue un poco repetitiva, y tuve bastantes... como este gusto a Harry Potter para dummies, ¿ok? No todo el tiempo, pero sí la mayoría del tiempo. Harry Potter, tanto como este libro, son denominados como libros para niños, ¿no es cierto? A pesar de que no deberían ser denominados libros para niños, pero bueno, son denominados como libros para niños. Entonces, sí sé que tiene toda esta idea de que es esto bastante digerible para niños, y qué sé yo, pero tenía un tono completamente diferente al que sentí, por lo menos, en los otros libros de Harry Potter. Sentía que era como que Harry Potter para dummies. Entonces, eso fue lo que no me gustó, ¿ok? Hasta ahí nomás voy a decir con respecto a los no spoilers. Así que si no han leído este libro, por favor váyanse, chao. Chao, fuera, fuera acá. Quiero conversar. Léanlo, cómpranlo, es bastante bueno igual. Y luego pueden venir a conversar. Ahora sí, voy a empezar a dar spoilers. Me voy a decir, porque siempre digo esto y la gente dice, ¡No, me espoilaste todo! Es que acaso no me escuchaste. Entonces voy a empezar a dar spoilers, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué cosas me gustaron? Me gustó muchísimo el hecho de que esté en Slytherin y no esté en Gryffindor. Fue el punto número uno. Me encanta que sean amigos, sea como que íntimo amigo con el hijo de Draco Malfoy, Scorpius. Me encanta que algo si Scorpius sean amigos. Me parece demasiado, demasiado chévere. Ahora, algo que desde el principio, desde que acabó el último libro no me gustó mucho, es que Harry Potter le ponga a sus hijos nombres ya repetidos. Por ejemplo, me encanta Scorpius porque es como que único y es él y es no sé qué. Pero por ejemplo, todos sus otros hijos, James, Albus, Dom, Mulder, Lily, todos son como que nombres que ya conocemos y como que te jalan algunas características. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, piensan en, no sé, tienen una sobrina o tienen un primo y dicen, ¡Ay, qué nombre le podrían poner sus papás! Y, por ejemplo, dicen un nombre y dices, ¡Ah, no, ese nombre no! Porque conoces a una persona que se llama así y no te cae. Ya. Y me pasó bastante parecido, ¿ya? Es como que leí el nombre de Albus o leí el nombre de James o de Lily o qué sé yo y como que me jalaba características de los personajes anteriores que ya había conocido. Entonces, como que eso desde el último del último libro no me gustó. ¿Ok? Empecemos por ahí. Luego, la personalidad de Albus me parece bastante chévere porque lo pueden desarrollar bastante. Me encantaría verla ahora, me encantaría ver cómo el actor que hace de Albus desarrolla eso porque pasa por bastantes procesos y es muy interesante el hecho de que vive bajo la sombra de su padre y es muy chévere el hecho de que por qué él vive bajo la sombra de su padre y no James, que es el hermano mayor, que tendría más sentido, ¿no es cierto? Porque incluso él está en Gryffindor y que no sé qué, entonces es como que, ¡Ah, el primer Potter que ha vuelto desde Harry Potter y está en Gryffindor! Pero escogen a Albus para que sea el que vive bajo la sombra de su padre, eso me parece muy muy interesante. Luego, Rose, este personaje que es la hija de Ronnie Germaini, me encanta, me encanta que no sea tan cliché porque pensé que iban a ser amigos y dije, oh no, 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 eso no puede volver a suceder, entonces no sucedió y eso me pareció súper chévere. Ahora, hubieron varias cosas que me parecieron un poco como ya too much, como fuera del contexto, no sé, me pareció un poco mucho, de repente ustedes no. Y fue la escena en que Albus y Scorpio se escapan del Hogwarts Express y están en el techo del tren y viene la señorita que empuja el carrito que me da risa porque no tiene ni nombre y parece que es infinita esta voz antes de que empezara Hogwarts Girl y te cuenta un poco de su historia y se convierte como en este monstruo, entonces tú dices, qué onda, qué onda, como que me fue un poco mucho, me hizo acordar un montón a The Mortal Instruments que sí tiene todo esto de que es una persona y pero en verdad es un demonio y es que me lo imaginaba así, como que la señorita toda linda que siempre te ven de los pumpkin pastries y de la nada como que no era esa señora, era un demonio. Entonces fue como que, no sé, me sacó un poco del mundo de Harry Potter. Eso fue lo que no me gustó. ¿Y por qué digo que fue repetitiva? Siento que pudieron haber hecho mucho más cosas, me hubiese gustado bastante explorar nuevos mundos porque ya habías explorado un montón, habías explorado la parte de, no sé, pues Voldemort y los Time Turners que es básicamente de lo que se habla en este libro, los giratiempos, ya habíamos visto los, no sé, los animagos, o sea, habíamos visto bastantes elementos bien interesantes y nunca se repetían y eso es lo que a mí, por lo menos, me enganchaba en Harry Potter porque incluso después de ya haber visto las películas de la 1, la 2 y la 3, leí en los libros y aún así me atrapaban. En la 3, por ejemplo, tienes este bus súper raro que no me acuerdo ahorita el nombre. Son siempre elementos nuevos y el hecho de que no hayan innovado con nada, porque realmente no innovaron con nada en este libro, fue como un poco decepcionante. ¿Por qué? Volvieron a, a mí mi libro favorito es el cuarto, entonces volvieron a ese libro y fue como que al principio me emocioné, pero siempre era lo mismo, o sea, realizaban, veías las mismas pruebas, veías los mismos personajes, el Time Turner, el giratiempos, el no sé qué, entonces no había nada nuevo y eso a mí me decepcionó un montón. Un gran pero, sí me pareció interesante las realidades alternativas que te proponían. Bueno, cuando Germán era profesora en Hogwarts, solamente me reía demasiado porque me lo imaginaba perfecto, era que detestaba a la profesora de adivinación, creo que era, y como que me lo imaginaba de abuelita, me lo imaginaba con los pelos de loca, así como lo tenía en las primeras películas, con sus lentes, con su gato, no sé qué, caminando por Hogwarts, toda amargada. Fue muy, muy divertido. Esa realidad y la otra realidad en donde Voldemort gana también fue bastante interesante. Entonces, esas partes sí me gustaron, fueron refrescantes porque no repetías hechos ya que habías visto o que habías leído. Eso fue bacán. Estoy muy intrigada por verla puesta en escena, ojalá la hagan película, o sea, película tipo puesta en escena, no sé si me tienen. Es como que verla ahora en el teatro, pero puesta en película, porque no creo que vaya a Londres de acá mucho tiempo. Entonces, eso sería muy, muy interesante porque a mí me encanta el teatro y me encantaría ver el proceso. Y el desarrollo que hacen los actores con esos personajes. Me parecía súper, súper interesante. Me gustaría saber si es que van a ser otro, qué sé yo. La verdad, tengo que ser sincera, no sé si me gustaría, porque ya con este como que me decepcioné, entonces no me gustaría decepcionarme peor. Y es la típica que siguen expandiendo las cosas para ganar más regalías y más plata y le empiezan a cagar, como que empiezan a cagar la historia. Entonces no me gustaría que eso suceda. Tuve muchos problemas con Harry específicamente, porque siento que Harry, supuestamente siempre te lo pintan como, o sea, por ejemplo, Gryffindor, ¿me entiendes? Gryffindor siempre es como la valentía, la honestidad, la no sé qué, siempre eso primero, ¿no es cierto? Y sabes que como que Harry se muere por Lily y realmente matan el uno por el otro. Ay, Jesús, dije Lily. Me refiero a Ginny. La relación entre Harry y Ginny fue bastante molesta, porque Harry Potter siempre ha sido como que súper bueno, siempre poniendo la seguridad de otros frente a él. Súper humilde, súper valiente, súper honesto, no sé. Gryffindor, perfecto. Pero este Harry Potter no sé si es que lo quisieron desarrollar de esa manera por el hecho de que es 19 años después, que han crecido, él ahora es esto, jefe de ministro de magia y qué sé yo. Y eso de repente le ha cambiado un poco la personalidad, que podría ser, es una propuesta, pero personalmente no me gustó, porque cambiaba demasiado el chip de Harry Potter al que estaba acostumbrado. Pues se peleaba demasiado con Jimmy, como que las cosas que le decía a Albus, yo decía, por Dios, es tu hijo, ¿me entiendes? No le digas esas cosas, me dolía demasiado, me dolía. I cried for freaking Albus. Y como que eso no me gustó de parte de Harry, ¿no? Y como que su relación sentía que era muy falsa, como que siento que se odian, divorciense y sean felices solos, ¿me entiendes? No me gustó esa parte. Por otro lado, Ron y Hermione eran hermosos, eran todos cheesies, tenían sus cosas raras y, no, me encantaron, me encantaron, me encantaron. Esto, me hubiese gustado ver algunos de los otros personajes antiguos, por ejemplo, Neville lo mencionan, dice que enseña en Hogwarts. Es encantado que aparezca de vez en cuando, porque creo que aparece un par de veces, pero súper chiquita o solamente mencionado. Entonces, me hubiese gustado verlo a él, ver a Luna. Luna es uno de mis personajes favoritos. Como que extrañaba estos personajes antiguos. Entonces, esto... Sí, eso es más o menos lo que tengo que decir de Harry Potter. Creo que hablé un montón y, pucha, podría seguir hablando porque no he mencionado nada sobre Draco, no he mencionado nada sobre Albus, el personaje de Albus Dumbledore, ojo, cuando sale en las pinturas. Es como, no sé, no me convenció. Como que sí, soy acá, pero en verdad no me das caso, pero escúchame, pero no me das caso. Pero te estoy recomendando algo, pero en verdad solo soy una pintura. Como... ¿What? Jesús. Esto. Y me encantó Maconald. Maconald siempre me ha encantado. Siempre con su mano dura, pero siempre firme. La amé. Y me encanta que sea la directora de Hogwarts. Como... Entonces, sí, hay muchas cosas que me gustaron, muchas cosas que no me gustaron, pero al fin y al cabo de Harry Potter. No le pude poner menos de 4 de 5 en Goodreads. Cuéntame ustedes, ¿qué les pareció? ¿Cuánto le pusieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Les gustó los personajes principales de nuestra historia? Que son Albus Scorpius. Cuéntame, quiero saber, quiero saber, porque no tengo con quién comentar. Le voy a hablar con una amiga que vive en Argentina, que apenas salió, creo que el mismo día me dijo, ya lo leí, por favor, léelo. Y me dijo, ¿What? Ha salido hace 3 horas, ¿qué te sucede? Entonces, Sole, te voy a comentar contigo. Pero cuéntenme qué les pareció, si están emocionados por saber si es que viene algo más, si es que quieren o no que haya una secuela. Yo no lo quiero. Con esto es suficiente. Pero sí, me encantaría saber sus opiniones. Eso fue todo sobre Harry Potter and the Cursed Child. Espero que les haya gustado. Likeen, comenten, subscribe, todo lo que quieran y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!